Hola a todos, yo soy Nana. Hola, yo soy Germán. Y hoy vamos a hablar de un tema muy extraño. E interesante. Sí, gracias a internet, al cabo del tiempo, de repente han salido las pajas mentales. Estamos hablando del mundo de los videojuegos. Teorías sobre videojuegos descabellados, estúpidas, pero que tienen sentido. Y de uuuh. Evidentemente, todas las teorías que vamos a decir a continuación no están confirmadas por sus creadores y son meras pajas mentales, como ha dicho Germán, hechas por fans y para fans. Pero si os dais cuenta, se basan en muchos detalles que si lo analizáis fríamente dicen, es que podría ser cierto. Son pajas mentales, pero con una base sorprendentemente sólida y terroríficamente plausible. Vamos a empezar, por ejemplo, con uno de los videojuegos de terror que más nos gustan tanto a Germán como a mí, que es Silent Hill 2. La historia de James, Mary y Mary. Cuando el Terminator, en vez de venir a matar, viene a salvar del Terminator líquido. Vale, como muchos sabréis, al final del juego, tras los finales, tras todo lo que te encuentras, tras las grabaciones de Mary, da a entender que James en verdad está en Silent Hill porque él mismo mató a Mary, a su mujer, ¿vale? Dependiendo del final que escoja, hay distintas teorías, pero bueno, la historia oficial es esa. Pues bien, hay un escalofriante y terrorífico detalle que es que en una fanbase dijeron que Mary está en el maletero del coche de James en la primera cinemática tras llegar a Silent Hill, que es en el coche, pues que James acababa de matar a Mary, se había piropado a Silent Hill y el cadáver de la mujer estaba todo el rato en el maletero del coche. Sí, esto se afirma todavía más con la novelización de Silent Hill 2, donde de hecho lo afirman, porque en la novelización de Silent Hill 2 te cuentan la historia en la que su mujer enferma y él decide matarla para que no... Perdona, me había parecido. Y él decide matarla para eso. Entonces te comentas que descubre que en el maletero estaba el cadáver de su mujer todo el tiempo. Sí, ya de por sí Silent Hill 2 es mal rollero con este detalle, es como ¡Joder, tío! Hablemos ahora de Pokémon 2 Nintendo. Pokémon tiene muchísimas leyendas detrás. La primera, de esta me voy a hablar en algún momento, pero la repete aquí porque son suficientemente curiosas, es la que se basa en que hubo una gran guerra justo antes del primer Pokémon, ¿vale? Del rojo y el azul. Eso se explica, por ejemplo, por qué hay centros Pokémon en cada ciudad, por qué hay gimnasio en cada ciudad, por qué, por ejemplo, no hay gente adulta, dónde está el padre y el protagonista, por regla general, siempre está desaparecido, en el gimnasio de L.T. Shurs, ¿vale? Recordad más, gimnasio eléctrico, el tercero creo recordar, que comenta de hecho que a los Pokémon le salvaron la vida en la gran guerra que hubo. Que dice, ¡Joder! ¿Por qué van a dejar a un niño dar vueltas por todo sitio? Y dice, claro, porque los niños es lo único que hay prácticamente, entonces pues tienen mucha libertad. Otra leyenda también bastante interesante y basada también en algo sólido es la muerte de Rattika. Y tú te enfrentas en varias ocasiones a lo largo de todo el juego a Gary, ¿vale? Gary o Blue, dependiendo del nombre que le pongas, ¿vale? A tu rival, en el que pues te vas enfrentando y vas viendo como él siempre va un paso por delante. Pues a modo de curiosidad te enfrentas y varias veces de hecho te enfrentas a un Rattika que tienes. Pero de repente llegas a Pueblo Lavanda, recordemos, donde está la Torre Pokémon, que es una especie de culto a los Pokémon difuntos, y se ve allí de hecho a Gary rezando, que le dice al protagonista, le dice, no quiero pelear contigo, no sé que de hecho, hablas con él, no pegas con él, coge y se va. Y ya nunca más te vuelve a enfrentar a ese Rattika. Una de las teorías más conocidas y que más bombos se ha hecho en internet es la teoría sobre el Final Fantasy VIII. La teoría que más se difundió era la de que Rinoa, la protagonista, era en verdad la bruja Artemisa. Que es la mala. La mala. Fue una teoría que empezó a rolar muchísimo por internet debido a la última cinemática del juego, en la que se ve Skwale que tiene como flashes en las que Rinoa se le funde la cara con Artemisa, en el que Rinoa siempre ha tenido las alas blancas pero luego las tiene negras como Artemisa o como la bruja malvada. Y luego también había un detalle en el que Skwale le regala el anillo a Rinoa y empieza a hablar de un ser llamado Grifus, que dice que es el ser que le da miedo. Y de hecho, en la lucha final contra Artemisa, el jefe que tiene se llama Grifus. Y de hecho le dice la frase, El que tenga más miedo hacia Grifus, más daño sufrirá. Fue una teoría bastante con su vida de decir, coño, puede ser verdad. Al final se desmintió por muchas razones y muchas teorías que no vamos a explicar, pero bueno, parece que es mentira. Pero ahora también está circulando otra que dice que Skwale, a partir de X momento, está muerto. El momento en la cabalgata en la que se enfrenta a la bruja Edea, Edea le tira la magia de hielo y le atraviesa y se cae por el vacío... Que quizás puede ser algo de muerte, sí. Sí, lo único que pasa es que Skwale al rato se levanta en una sala, dice dónde estoy, qué ha pasado y no recuerda nada. Pues la gente dice que a partir de ese momento Skwale entra en coma y todo lo que pasa es una ensoñación. Se cae por su propio peso, porque eso no va a recordar que pasan al final del primer disco, puede ser. ¿Tres discos de ensoñación? Es como, o sea, si fuese lo último otro se digo, vale, pero no van a decir los tíos, los tíos, me imagino las ruedas. Espera, espera, espera. ¡Sí, sí! Vamos ahora con un juego que quizás es el que tiene más leyendas o más teorías descabelladas pero plausibles, que es el The Legend of Zelda Majora's Mask. Quizás por ser posiblemente el juego más extraño de toda la saga, más terrorífico y con más detalles macabros, ha hecho que todas estas cosas aumenten muchísimo. Vamos a empezar por el clásico, que es la Máscara de Majora. ¿De dónde ha salido la Máscara de Majora? Nadie tenía ni idea hasta que justo unos años después salió Twilight Princess. Se menciona que es el Reino del Crepúsculo y de hecho Midna, la coprotagonista que tenemos, lleva una gran corona que si nos fijamos encaja perfectamente en la Máscara de Majora. Eso se suma a que, por ejemplo, el vendedor de Máscara mencionó que la Máscara tenía que estar encerrada en el Reino de la Sombra o en el Reino del Crepúsculo. Exacto. Entonces, todos estos detalles y todas estas cosas dan a entender que la Máscara de Majora salió del Reino del Crepúsculo, de donde sale Midna o de donde sale el dos malos, del juego del juego. Hay muchísimas otras teorías, desde que, por ejemplo, nada de lo que pasa en el Máscara más existe, sino que es todo una ensoñación, una pelea de mentes entre Link y la Máscara de Majora. Hay otro que dice que todo esto en realidad es un mundo alternativo paralelo, que no estamos en el mundo real, que se produce dentro de la Máscara y tiene tantos detalles ocultos que es que te puedes llegar hasta creerla porque dices, coño, es que está muy enfermo esta gente. Hay una sala también de videojuegos de Nintendo que es la de Star Fox, ¿vale? ¿Por qué Star Fox tiene piernas metálicas? Si os fijáis, en varios conceptos y en varios momentos se ven las piernas metálicas. De hecho, incluso en el Super Smash Bros. de la Nintendo 64 se ve perfectamente. ¿No habéis hecho lo he planteado nunca? Pues bien, muchísimos fans sí que se lo han planteado. Ya han llegado a la conclusión de que, por ejemplo, cuando vosotros vais en avión y hacéis un trayecto muy largo, no dice siempre vuestra madre, levantaros y das paseícos, etc. A mí me lo dice siempre tu madre. ¿A que sí? Mi madre es muy precavida. Sí. Esto pasa porque si estáis muchísimas horas sentados, desde los pies hasta el corazón, hay muchísimo, muchísimo camino por recorrer para el riego sanguíneo. Y finalmente lo que puede pasar es que simplemente no os llegue... Y se gangree. Entonces, como los de Star Fox siempre están en naves durante muchísimo tiempo sentados, dicen que se cortan ellos directamente las piernas para evitar esta gangrenación y se ponen unas metálicas. Claro, y así evitar que se pudre o evitar cualquier historia. Esto se ha hablado mucho... Bancabro, pero sabroso. Sí. Se ha hablado mucho de esta teoría, ¿por qué? Porque en muchas novelas de ficción se cuenta esto, de ciencia ficción, etc. Entonces es bastante escalofriante y bastante lógico. Sí. Vamos ahora con una teoría también bastante extendida sobre Nintendo, y hablamos en especial de los juegos de Super Mario. Sí, Super Mario tiene leyendas de esta mierda. En concreto nos centramos en el Super Mario Bros. 3, que a modo de curiosidad, los que recordéis, empieza con unas pantallas de teatro subiéndose, unos telones de teatro subiéndose. Y cuando acaba, se bajan los telones. Y hay momentos en los que saluda al público. Esto debe entender... Oh, hay teorías que dicen que todos los Super Mario no son más que obras de teatro del reino champiño. El escenario, el escro lateral, los fondos pintados... Que Mario siempre sonríe. Mario siempre está sonriendo. Y sin embargo, a modo de contrario, en todos los otros juegos de Mario, como por ejemplo el Mario Kart o el Super Mario Bros., siempre sale con cara de enfadado. No con cara de enfadado, pero con cara de serio. Todo este tipo de cosas. Y realmente ahí lo dejamos. ¡Pum! Y por último, pero no por ello menos importante... ¿Quién anda ahí? No te culpo. Estamos hablando de el Portal. En concreto el Portal 2 y en concreto nuestra amiga Cloqueta. En concreto... Y en concreto nuestra amiga GLaDOS. O GLaDIS, como me gusta mi llamar. Sí, GLaDIS. Sí, hay muchas leyendas detrás de esta persona. Y hay varias pistas que además, conociendo cómo son los de Half-Life, o sea, los de Valve y conociendo cómo la dían todo, pueden ser muy verdad. La primera y la más famosa es que GLaDOS en verdad es la madre de Shell. Que, de hecho, cara mía, en italiano, en español, viene a ser la traducción como mi hija. Además, a modo de curiosidad, el diseño de GLaDOS, que todos tenemos en mente, es un diseño, reminiscencia de una mujer siendo torturada. Atada, sí, en postura extraña, pero... Sí, completamente. ¡Incaja! Perfectamente. Aparte de otras teorías con respecto al cubo de compañía. ¿Qué son los cubos de compañía? La cuestión es que si os fijáis, en todos los juegos, en ningún momento se ve ningún cadáver. Pese a que sepamos que GLaDOS ha matado a cientos, tal vez a miles de sujetos de prueba. ¿Dónde están esos cadáveres? Pues dice la leyenda que GLaDOS los mete en los cubos de compañía. De hecho, hay una salita en la que si tú reptas un poquito, entras y ves muchas fotos de personas, ¿vale? Pero que en la cara tienen pegado un cubo de compañía. Como dicen, ha muerto. Terrorífico testimonio Carmen Porter. Pues nada, chicos, estas son algunas de las teorías creadas por Fano o por vosotros mismos. ¿Los juegos vos mismos habéis creado en antipía? No lo habéis hecho. Ponernos por aquí abajo otras teorías descabelladas hechas por fan. Ponernos por aquí abajo cuál le ha gustado más, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, ya nos vemos otro día con un nuevo vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Final! 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 ¡Final Fantasy! ¡Final Fantasy sí! ¡Ocho, ocho, ocho, cho, cho! ¡Cho, cho, cho, cho! ¡Hijiji!